Hola que tal chicos un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad chicos quiero mostrarles acerca de los transistores y de unos detalles técnicos en cuanto a las placas lógicas Exxon estos transistores que ustedes ven en la pantalla chicos son los que popularmente se queman cuando se quema el cabezal pero generalmente me están preguntando que porque si ponen el cabezal nuevo transistor nuevo se vuelve a quemar y fijémonos chicos más de cerca en cuanto transistores que son los que usan las placas lógicas Exxon fíjense aquí los vemos ya de soldado están por favor tengan cuidado el momento de soldar y de quitar esos componentes porque fíjense que esa resistencia del medio se avería entonces chicos lo que quiero decir con estos es que a pesar de que nosotros estemos cambiando estos transistores que ustedes ven en pantalla que son los que se queman cuando se quema el cabezal y que muchos de ustedes me están diciendo que bueno mira los estamos cambiando pero de vuelta se vuelven a quemar que es lo que pasa chicos lo que está pasando lo que está pasando con estas placas lógicas Exxon es que este cabezal ustedes ven van a ver están viendo en pantalla es sumamente delicado si ustedes chicos no saben manipular este cabezal no lo hagan entonces si ustedes cambian este cabezal veanlo bien por favor les voy a poner otra toma aquí veanlo bien a pesar de que nosotros estemos usando un cabezal nuevo de paquete se nos va a volver a quemar la placa lógica Exxon pero porque se va a quemar chicos aquí les voy a mostrar en pantalla entonces varias placas lógicas Exxon de la serie L recuerden bien L esta placa lógica Exxon que ustedes están viendo en pantalla es de la L110 también lo usa la L120 la L355 la L365 la L1220 esta es una L220 entonces chicos el chip que se quema cuando estas máquinas están en corto es este siguiente chip fíjense aquí ves y no nada más esta es la serie L lo usa fíjense que este otro modelo de máquina que creo que es la L210 también lo está usando fíjense ahí está en pantalla chicos marcado entonces no hagan nada chicos con cambiar solamente los transistores y el cabezal cuando entran en corto porque este chip que ustedes están viendo en pantalla es también el que se quema ahora cuál es este chip para que ustedes lo compren aquí están 1 2 3 este es el responsable de que nuestros que nuestras transistores se vuelvan a quemar entonces chicos se los estoy mostrando en pantalla para que ustedes vean el número de código para que puedan adquirirlo y si quieren reparar su placa lógica Exxon entonces tienen que cambiar también este chip fíjense les voy a mostrar otra vez la placa lógica aquí está ubicado entonces si no quieren que se les vuelva a quemar el transistor aún cuando tienen el cabezal nuevo tienen que cambiar también este chip como lo usan como lo cambian con una pistola de calor chicos se lo recomiendo que es y pero inmediatamente que es muy muy pero muy rápido y fácil de cambiar de todas maneras si quieren un vídeo posterior de cómo se les enseño a cambiar ese chip por favor deja tu enorme like aquí abajo y suscríbete y deja tu comentario entonces chicos lo que tienen que hacer es cambiar transistor y cambiar obviamente también cambiar cabezal pero también tiene que cambiar este chip en pocas palabras sale mejor cambiar toda la placa lógica entonces chicos porque porque si lo hacen porque si lo hacen así chicos aún cuando estén cambiando ustedes su cabezal si no si si les se quema solamente el transistor igual manera se quema también el cabezal si no hacen el cambio de ese chip no va a servir la impresora chicos no va a servir en absoluto así que entonces solamente deberían cambiar solamente estas tres cosas repito recapitulo si en caso tal que ustedes manipulando el cabezal queman el cabezal y los transistores se van a corto entonces no hagan nada con cambiar solamente los transistores y cabezal tienen que cambiar también el chip que se ha quemado que es ese integrado que estoy que estoy mostrando en pantalla chicos ves no lo no hagan nada sin sin que no hayan cambiado ese chip entonces por qué porque se les va a volver a quemar los transistores y digo algo si se les vuelve a quemar los transistores con el cabezal nuevo y bueno instalado no se les va a dañar entonces el cabezal repito esto último si ustedes montan el cabezal nuevo montan transistor nuevo pero no cambien ese chip y cuando prenden la impresora se va a volver a quemar solamente se les va a quemar solamente son los dos transistores no se les va a quemar el cabezal así que este no noten por favor estos detalles chicos porque muchos de ustedes me están escribiendo que se les está quemando los transistores se le queman los transistores que por qué pasa ahorita viene una serie de cursos de electrónica chicos entonces si ustedes quieren apoyarme apóyenme con un buen like ahí abajo revienten ese botón de like y compartan este contenido en todas sus redes sociales para que lleguemos a muchas más personas también viene un videito por allí de un de un curso o de una serie de vídeos de diccionario técnico donde todos ustedes van a aprender los términos que yo uso aquí entonces aunque muchos términos difieren de país a país pero vamos aquí a hablar un lenguaje general así que eso es todo por este vídeo chicos unos tips técnicos para todos ustedes así que un placer y chau chau hasta una nueva oportunidad